¿Qué es Emprendedores Verdes? También pensar en el medio ambiente y también pensar en la sociedad. De verdad que yo siempre me refiero a estos emprendedores verdes que aquí ya encontré a un par, por ahí Iba Iguana, por ejemplo, como gente iluminada, porque siempre están pensando en cómo contribuir, siempre están pensando en cómo hacer más de esos productos que van a lanzar, cómo hacer un cambio en la sociedad y la verdad es que necesitamos muchos de ellos. En Páginas Verdes se ha propuesto apoyar a todos estos emprendedores. En la última edición del directorio tuvimos 5.000 emprendedores, nunca habíamos logrado reunir a tantos en una sola edición. Y eso solo habla de que México está pasando por un momento magnífico, por un momento de una conciencia social muy interesante. Quienes estamos aquí enfrente somos nuestros, estamos uniendo iniciativa privada, estamos uniendo a personalidades públicas que están hablando como consumidores de asociaciones civiles y dependientes gubernamentales. Es un muy buen momento, de verdad, que está viviendo México en temas sociales y en temas de medio ambiente. Entonces, por un lado están los emprendedores que tienen estas grandes ideas, estos emprendedores que sabemos que queremos apoyar y estamos comprometidos, pero que lo que les hace falta es una plataforma de exposición. Lo que les hace falta es darles un espacio donde los medios puedan conocerlos, precisamente, donde los consumidores puedan resolver todas las dudas que tienen y donde las dependientes gubernamentales también puedan tener un acercamiento más, iba a decir más cercano, que fatal, ¿verdad? Más sólido, ¿no? Donde puedan, de frente a frente, preguntarles cuáles son sus necesidades. Y por otro lado están todos los consumidores, como todos nosotros somos consumidores, porque estamos, pues, hoy venimos en un vehículo y estuvimos consumiendo energía para ello, desayunamos, consumimos alimentos, etcétera, que definitivamente queremos hacer algo, que a veces sentimos que si no estamos al frente de una gran empresa o que no estamos al frente de una delegación no podemos hacer nada y al contrario, hay mucho que podemos hacer. Y precisamente otros objetivos que tiene COFES, además de apoyar a los emprendedores, es a todos estos consumidores, todos los habitantes que estamos interesados en contribuir, ofrecer un espacio donde en un solo lugar, en un fin de semana, además de que la van a pasar muy bien y como ya dijo Bego, van a poder tomar talleres, van a poder comer comida orgánica, van a poder resolver todas las dudas, van a tener la información que necesitan para comenzar a hacer un cambio, para volverse consumidores verdes. Es por ello que este año nos hemos propuesto, es una meta bien ambiciosa, pero queremos realmente tener muchos más consumidores verdes, queremos posicionar a la Ciudad de México como una ciudad de vanguardia en cuanto a temas de medio ambiente, sabemos que contamos con todas las herramientas, que no me dejará mentira, que han trabajado mucho también con emprendedores verdes en la delegación Cuauhtémoc, sabemos que podemos hacerlo y lo único que falta es hacer este llamado, que lo estamos haciendo en conjunto hoy, ustedes medios de comunicación que nos van a ayudar también a hacer este llamado, para que los habitantes de la ciudad se informen acerca de los productos y servicios ecológicos que pueden adquirir, que se den cuenta que esas acciones y esas decisiones de compra diarias pueden hacer una gran diferencia y los grandes cambios colectivos solo suceden así, desde cada uno, si nosotros empezamos hoy en nuestra casa vamos a hacer un gran cambio. Por otro lado, también nuestro objetivo este año es hacer el festival más grande de Latinoamérica, cada año nos vamos superando, por eso es que como ya decía Bego, tenemos incluso más expositores que el año pasado, por eso este año tenemos esta alianza que es clave con la delegación Cuauhtémoc, que nos ofrece estrenar esta sede preciosa, que nos sentimos muy orgullosos, por cierto, y que además hace perfecto, la verdad cuando hablábamos con la dirección ambiental...